Las segundas partes siempre son sospechosas, pero con la unidad no tenemos duda. ¿Qué engancha? Es adictiva. El thriller policial de Movistar regresa con Natalie Poza a la cabeza para profundizar en los entresijos de la lucha antiterrorista y el yihadismo. Hablamos con todo el reparto y también escuchamos a Samuel L. Jackson, que acaba de estrenar su primera serie en Apple TV. Manta, sofá y a por un buen maratón. El cine en láser con Pepa Blanes. Las series. Y hablamos ya de series de televisión. Esta semana empezamos con un estreno de Apple TV. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola chicos, pues sí, porque de vez en cuando esta plataforma que tenemos tan olvidada, pues da buenos títulos. Y este es uno de ellos. Bueno, la semana pasada se estrenó Los últimos días de Ptolemy Gray, la primera serie protagonizada por Samuel L. Jackson. Y bueno, es verdad que ya solo porque esté el actor, pues sí vamos a echarle un vistazo. Pero ¿qué más hay? Pues mira, el actor va a recibir el Oscar honorifico dentro de unos días, pero aquí se pone en la piel de un donagenario que sufre demencia y ha sido olvidado por sí mismo y también por su familia. Está basado en una novela del mismo nombre, de Walter Mosley, que quiso plasmar en ella su dura experiencia como cuidador de su madre que murió sufriendo esta enfermedad. Ptolemy Gray vive encerrado en su casa y en sus manías hasta que conoce a Robin, una joven amiga de su familia, que se instala con él para cuidarlo. Juntos encuentran un fármaco capaz de devolverme la memoria a corto plazo en medio de un diálogo generacional que ambos les hará aprender. El retrete, el retrete. Está roto y el lavabo está atascado. ¿Y cómo se las apaña? Ah, hago caca. Cuando viene Reggie me lleva a la cafetería y el pis lo hago en una vieja lata de judías y lo tiro en el fregadero y después abro el grifo. ¿En el fregadero? Ajá. No, no. ¿Dónde está el baño? Eh, está ahí delante, por allí, al final del pasillo. ¿Por allí? Antes estaba allí, sí. No me saltará nada encima. Oh. La química que existe entre el actor que adquirió los derechos de la novela hace diez años y figura también como productor y la joven actriz Domini Fischbach es una de las grandes bazas de la serie. Juntos elabora un sobrecogedor relato sobre la importancia de la memoria de los mayores, pero también un retrato sobre la violencia y el racismo sistémicos de Estados Unidos. Con el actor ha charlado Danny Garran sobre su experiencia familiar con la demencia, la importancia de los cuidados a los ancianos y su carrera cinematográfica. Me encanta esa historia desde hace unos diez años. Creo que es una maravillosa historia sobre un hombre que trata de averiguar qué pasa cuando va perdiendo la memoria. Me identifiqué mucho con ella porque yo estaba viviendo con mi abuelo, mi madre, su hermano, su hermana. Todas esas personas de mi familia padecieron Alzheimer o demencia y he visto apagarse la luz en los ojos de muchas personas. Así que quería rendir homenaje a esas vidas de las personas que me nutrieron y cuidaron y presentarlas de una manera honorable y comprensible. Creo que no podría dejar pasar la oportunidad de contarlas. Verá, señor Gray, en alguien de su edad una quemadura así podría tardar meses en curar. Yo me curo rápido. Un negro que trabaja en los campos de algodón no puede permitirse estar enfermo. Hubo una época en que podía llegar a recoger casi 140 kilos de algodón en un día de verano. El resto de negros se desmayaban y caían al suelo del calor. Yo no. Yo trabajaba hasta la primera luna llena del verano. Hasta la luna llena. Con relación a la demencia, hay cosas que ha aprendido a lo largo de los años. Lo primero, para lidiar con ella, es importante hablar con organizaciones que se ocupan de eso, donde fueron tratados mi madre y mi abuelo. A medida que fallecieron, me volví más decidido a contar esta historia y difundirla. Y asegurarme de que la gente entienda que las personas que aman todavía están ahí, dentro de esas personas. Así que no puedes ignorarlas. Tienes que cuidarlas y amarlas como si todavía estuvieran contribuyendo a tu vida. Bien, identifícate. ¿Qué? Que muestres un documento. ¿Qué andabas remuscando en sus bolsillas? Yo solo le llevo a cobrar sus cheques. Ve, acompaño a mi tío al banco. No sabe ni dónde está el banco. Está senil. No sabe ni qué coño hacemos aquí. ¿Es cierto? ¿Está usted bien? Sí, sí, señor. ¿Seguro? ¿Está bien? Seguro. Sí, señor. Yo veía lo que le sucedió a mi madre o a mi abuelo. A veces hablaba con ellos y les hacía una pregunta de las que sabía que sabían la respuesta y no podían encontrarla. Y te das cuenta de la frustración o el enfado que sienten al no poder decirte lo que ellos quieren. Al final tenía que proyectar ese malestar de las dos partes en la pantalla. Entiendo la frustración de ambos lados en esta conversación. Tratar de interpretarlo bien es muy importante. Pude ver la angustia en el personaje al no obtener la respuesta. Verme tan confundido me dio una gran alegría al saber que lo estábamos haciendo bien. Y espero que la audiencia lo vea y pueda relacionarse con él de una manera muy honesta y real. Quiero presentarte a alguien, Peter y Papa. Esta es Robin, la hija de Frida, mi mejor amiga. Frida murió y ahora ella vive aquí conmigo y con Hilly. Robin, este es mi tío, Ptolemy Gray. Hola. Robin, como el pájaro de primavera. A lo mejor va a echarte una mano algún día. ¿A que sí? Se ponga. Esta serie explora la relación entre los mayores y los jóvenes. Los beneficios de ser mayor o de poder tener una conversación entre estos dos grupos de edad. Aprender lo que sucedió en el pasado y cómo eso se relaciona con lo que está sucediendo ahora en términos de una persona mayor que escucha a una joven y le explica cómo funciona el mundo en su mente. La relación que puede desarrollarse entre dos personas que no se conocen pero que tienen la necesidad de compartir el amor. No sé si soy tan bueno. No sé si soy tan bueno como solía ser antes a la hora de aprender el texto. Saber que puedo levantarme todos los días, regurgitar diálogos y hacer estas cosas me ayuda a combatir el miedo, a quedar atrapado genéticamente en todo lo que fueron mis padres y mis abuelos. Se suele decir que no recordar el pasado hace que se vuelva a repetir. Tener un conocimiento no tanto de los errores que cometiste sino de las cosas que te llevaron por ciertos caminos o reconocer a las personas que te ayudaron te ayuda a ser mejor, a liberarte de lo malo y ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Pues mirar atrás y decir, mira, recuerda haber hecho esto, que me condujo a este lugar y estoy tratando de ayudarte a evitar que lo hagas, todo son lecciones de vida. Por eso le han remitido a mí, porque es muy fuerte. Vaya, si lo soy. Aunque alguien me ha dicho que se le olvidan algunas cosas. Me acuerdo de lo importante. ¿Por ejemplo? Sé lo que está bien y lo que está mal. Eso es muy importante. Pero, ¿se acuerda de lo que tomó para desayunar esta mañana? ¿O las tareas que tenía planeadas para hoy? ¿Se acuerda de cómo volver a casa, señor Grey? Hay una cosa que debes recordar. A veces lo único que quiero es olvidar. No hago muchos estudios cinematográficos de personajes. Tiendo a hacer películas palomiteras que habría ido a ver cuando era niño. Películas que me hacen feliz. Porque creo, la gente va al cine para sentirse atraída por la alegría y la emoción de la vida. Pero también que hay un lugar para historias como esta, que necesitan ser contadas. Simplemente no las cuento tan a menudo. Espero que la gente conecte con esta serie y conozca en el episodio 1 a un personaje con el que quiera quedarse el resto de capítulos para seguir su deterioro. Porque hay cosas emocionantes que harán que la gente sonría y se ría a carcajadas también. No es solo un canto fúnebre sobre la demencia y el Alzheimer. Se trata de muchas otras cosas diferentes. Señor Grey, ¿recuerda que de pequeño yo vivía en su mismo edificio? No. ¿Y no se acuerda de cuando iba a su casa a preguntarle que si truco o trato y usted me daba manzanas? ¿Manzanas? Sí. No. ¿Cómo no vas a acordarte, papá Grey? ¿De acordarme, dije? Todavía hago películas, pero ahora, que he entrado en el género de las miniseries, me doy cuenta de que el proceso es el mismo, pero más largo. No creo que esta historia se pudiera contar en dos horas. Necesita esas seis horas o incluso podrían haber sido ocho. Así se da la oportunidad a la gente de conocer los personajes, los problemas pasados, que afectan de manera específica, para resolver el misterio de Ptolemy. Esas cosas que ahora no es capaz de recordar. Podemos viajar con él y averiguar qué le pasa. Tras administrarle dos dosis del fármaco que hemos desarrollado, el señor Grey, en el plazo de una semana, recordará todo lo que haya sabido hasta entonces. Sabrá detalles que ni usted, ni yo, ni ninguna persona normal podríamos recordar. Ahora hay más historias que contar y la gente necesita más contenidos. Y la audiencia en sí es muy diferente. Las personas que escriben y cuentan las historias son muy diferentes. La gente ya está acostumbrada a tener médicos negros y médicos que son mujeres. Todo ha cambiado en nuestra vida. Incluso el cine en sí mismo se ha desmitificado. La forma de hacer cine era como un gran misterio antiguo. Ahora ni siquiera usas películas. La gente hace películas en sus teléfonos. Los niños hacen películas en la escuela. Entonces desmitificas el proceso. Más personas lo hacen y da mayor acceso al público. Pues Dani, ¿qué te ha parecido esta serie? Pues a mí me ha gustado mucho porque más allá de ese componente un poco de ciencia ficción que tiene a la hora de encontrar ese medicamento, de que le devuelve la memoria a corto plazo pero le quita años de vida, yo diría que es un retrato bastante muy bien hecho de la comunidad negra hoy en día en Estados Unidos, de ese racismo que existe, de la violencia policial contra la comunidad. Y él también, Ptolemy Gray, recuerda mucho su pasado como esclavo en una plantación de algodón. Y todo ese discurso y ese diálogo que tiene con la joven que le cuida, que además es huérfana, pues creo que se establece, hay un diálogo muy bonito y muy enriquecedor por ambas partes y cómo se ve el presente mirando al futuro, mirando también al pasado. Creo que es muy enriquecedor en cuanto a eso, a la comunidad negra dentro de Estados Unidos. Es lo mejor que tiene la serie. Pues apuntadísima. Pues sí, y ahora sí vamos a volver. Vais a llorar un poquito también. Pues entonces para la semana que viene mejor. Vamos a volver a nuestro país para hablar del gran estreno de la semana. Es una serie que teníamos muchas ganas de ver su segunda temporada. La unidad fue una de las ficciones más aclamadas de 2020 y ahora, como decimos, llega la segunda parte a Movistar Plus. Pues sí, vuelve la serie que muestra el día a día de un equipo de la Policía Nacional especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista. La serie creada por Alberto Marini y Dani de la Torre sigue trazando un realista retrato de estos profesionales cuya labor es tan poco conocida por todos nosotros, documentados por las unidades reales y con un nivel de producción apabullante. En esta segunda temporada, la unidad de policías protagonista será el objetivo de los terroristas, haciendo que todos desconfíen de sus propios compañeros. El explosivo no era de gran potencia. Probablemente no hubiera causado daños al edificio, pero se habría llevado por delante a los que estaban en las cercanías. Tal vez estaba esperando que llegase alguien... Van a por nosotros. Esto es un ataque directo nunca visto antes. Han violado nuestra seguridad y han estado cerca de volver a golpearnos. Vamos a tomar las medidas más drásticas. Nuevos protocolos internos de seguridad y comunicación. Aislamiento y escolta a todo el equipo. Y... sin dejar de buscar a los responsables de estos ataques. Vamos a mirar también qué tenemos en casa. Hemos hablado con los creadores de la serie sobre esta nueva temporada y nos contaban que es mucho más emocional que la primera parte porque la pandemia les hizo pensar más en sus seres queridos y quisieron convertir la unidad en una gran familia. Siguen estando asesorados por los policías reales para el guión y en esta temporada han ido más allá, presentándonos lo que ocurre, por ejemplo, en un centro de desradicalización. Esto nos decía Alberto Marini sobre la documentación. Bueno, como siempre hemos podido contar con la colaboración de la Comisaría General de la Información que, como siempre, nos ha asesorado y nos ha inspirado muchísimo. Y a raíz de la información que recibimos, descubrimos que había un centro de desradicalización y nos pareció interesante. Y además encajaban mucho con algo que queríamos plasmar, que es la vulnerabilidad de las personas que son convencidas a actuar en favor de la jihad y son personas que queríamos describir lo que ocurre dentro del centro de desradicalización, donde se les convence a veces, algunos son muy vulnerables, se convencen de abandonar la jihad, pero con un ligero cambio de discurso. Vuelven a la jihad porque son personas muy permeables. Otro de los temas interesantes que muestra esta segunda temporada es la financiación del jihadismo, del Estado Islámico, la forma en la que se realizan transferencias entre países para no levantar sospechas. Es uno de los métodos que los creadores pudieron incluir, pero nos contaba Dani de la Torre que hay otros de los que por seguridad nacional no pueden hablar. Estos temas nos los van contando a medida que tienen más confianza con nosotros, también te lo digo. Entonces, sí que nos ha ayudado mucho la primera temporada, ellos la han visto y se han visto reflejados bien, entonces eso nos ha ayudado mucho a que ellos se abran y nos cuenten temas más delicados y temas que puedan acercar a la ficción y entender y que el espectador entienda ese es un mundo que circula por ahí. En la primera temporada, si te acuerdas, dimos a conocer la Deep Web, la Web está oculta y ahora explicamos la Hawala, que es su método de financiación y sus vinculaciones con Árabe Saudí y sus vinculaciones con todo tipo de países que les interesan ciertas cosas. Abal viene precisamente de esta palabra árabe, Hawala. En la práctica, la Hawala es un sistema para transferir efectivo de un país a otro sin que haya movimiento físico de dinero, lo que hace que la transferencia no pueda rastrearse. Por eso es el método más usado por el Daesh. ¿Lo entendéis? Bueno, por el Daesh y seguro que algún otro lejano la es. Además de los creadores, también has hablado con parte del elenco, Luis Zahera, Michelle Noer, Marian Álvarez, Natali Poza, que siguen siendo los integrantes principales de esta unidad. Sí, las dos actrices además, Marian Álvarez y Natali Poza, son la parte principal de la unidad. En esta segunda temporada comprometen mucho más su vida personal para desarrollar su trabajo. Ambas asesoradas por sus alter egos en la realidad, coincidían en que las jerarquías son más difusas de lo que pensaban y que el respeto y la vocación están por encima de todo. Esto nos contaban jefa y subordinada en la ficción sobre la representación de las mujeres en la serie. Esto es algo que había hablado precisamente con la inspectora jefe con la que hablo siempre, porque es así. Decía, qué bien que podáis reflejar que en general somos mujeres muy preparadas, que tenemos puestos hasta ahora destinados a sus compañeros masculinos, pero porque, bueno, por lo que sabemos de la desigualdad en cualquier tipo de profesión, y que ahora empieza a normalizarse que existan, que estén en puestos de poder porque están preparadas para ello, pero que además existe esa sororidad entre ellas, y que le gustaba mucho que eso se reflejara en la serie. A mí lo que me gusta es que la jefa es la jefa y nadie se cuestiona que sea la jefa. Es decir, suele pasar que cuando hay una película, una serie, en la que el puesto de responsabilidad es una persona, es una mujer, siempre hay una trama en la que esto es un problema. Siempre hay alguien que piensa que está ahí por lo que sea, o no sé qué, o alguien que quiere quitarle el puesto, que no vale. Aquí no, aquí se normaliza absolutamente. Y creo que es importante crear estos referentes. Sí que es cierto que la policía real, igual no hay tanta, tanta mujer en un puesto de responsabilidad, ojalá, pero se está luchando por ello. Que el sexo o el género está fuera, no entra en esta ecuación. Pero no todos son heroicidades. La serie también ahonda en la falta de recursos, la corrupción, los intereses políticos a nivel internacional o las cloacas del Estado. De nuevo, la ficción como forma de conocer y reflexionar sobre la realidad, nos decía Natali Poza. Sí, afortunadamente, creo que se retrata una realidad muy difícil de combatir. Y yo creo que es la oportunidad siempre, a través de la ficción, de la buena ficción, poder reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, un sistema que cuestionamos, afortunadamente, constantemente, una política que cuestionamos, que para eso está. Y la ficción es una manera de encontrarnos y de soportar también lo que no nos gusta del mundo en el que vivimos. Pero desde el momento en que tomas conciencia de que existe, y creo que la unidad es una oportunidad para conocer esa realidad y reflexionar sobre ella sin la dureza que implica verlo solamente en los medios de comunicación. Ojalá invite a una posibilidad de cambio, no lo sé. Bueno, pues así brevemente, yo la he disfrutado muchísimo. O sea, me la he visto de una sentada. Más que la primera, ¿eh? Yo también. La primera me gustaron algunas cosas y esta me ha gustado mucho. Me parece flipante. O sea, realmente pensaba en que es adictiva, es entretenida, funciona muchísimas cosas. Es muy loca a veces. Es muy loca, pero le compro todos los giros. Aquí hemos hecho defensas cerradas de triles británicos. De la BBC, de la misma BBC como Bodyguard, que nos flipó y era imposible todo. Pues esto es como, me da igual, aunque esté basada y con toda esa documentación en la realidad, pero es que es realmente como entretenimiento muy disfrutable y luego tiene muchos temas muy interesantes. Lo que le preguntaba a Dani en la entrevista, ¿no? Estos centros de desradicalización, el funcionamiento monetario del yihadismo, lo de Arabia Saudí, cómo casi controlan o nos aprietan a través del terrorismo. Creo que son temas muy interesantes y luego, indudablemente, el tema de la venganza y un topo en una serie policial de acción con todos esos elementos, pues a mí me parece que me funciona muchísimo mejor que la primera y me ha gustado mucho. Y atención al último capítulo, que yo sigo flipando. Cómo ese capítulo lo ha permitido Movistar. A mí me ha gustado también más que la primera. Yo tenía un poquito de miedo por toda esa parte emocional que mete a la hija, mete todas esas relaciones personales que me sacaron un poco de la historia o que fueron un poco más lacrimógena, pero creo que funciona como un reloj. Creo que todos los elementos están integradísimos y mucho mejor que la primera, sin duda. Pues sí, o sea, ya tienen ahí plan para el fin de semana. Además de ir al cine, ver a Samuel L. Jackson tragarse la unidad de una sentada. Y chicos, lo vamos a dejar aquí. Seguimos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7 y media de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.